¡Suscríbete al canal! Mujer, que está bien, bailemos una y otra vez Mujer, que está bien, bailemos que mañana no sabemos Conjados por la noche y el calor, vi tu cuerpo estabas llena de sudor Bailando amarrados, caricias escondidas Besos lentos en tu cuello salado Perfumes a nieve, esto no me lo pude imaginar Gozarte, tus labios mastican sin frenar Voltearte, tus caderas queman Ya verás, que está bien, bailemos una y otra vez Mujer, que está bien, bailemos que mañana no sabemos Bailando amarrados, caricias escondidas En tu cuello salado Fue mi salida Eso no me lo podía imaginar Gozarte, tus labios mastican Sin frenar, sin frenar, voltearte, tus caderas queman Ya verás, ya verás, que está bien, bailemos una y otra vez Mujer, que está bien, bailemos que mañana no sabemos Oielo, que está bien, bailamos que mañana no sabemos